Hola, buenas tardes, bienvenidos a Onzei Game Keeps. Hoy, bueno, seguimos con lo mismo, seguimos con los trasplantes, que tengo que hacerlo, si no se me pasa la fecha. Hoy vamos a trasplastar este olivo, que ya habéis visto trabajos previonales, habéis visto formación, habéis visto pinzado, habéis visto alambrado. Y entonces, lo que yo no sé, yo le he comprado esta maceta, pero yo creo que es la suya. Espero que le venga bien, porque la puede tener aquí, realmente la maceta, lo que sí es, es bastante menos profunda, pero es un poquito más estrecha. Yo creo que para este árbol, yo creo que sí. Lo más que puede pasar es que no venga bien ahí y lo utilizamos para donde tenemos que volver a meterlo ahí. ¿Vale? Bueno, cuantas vamos a trasplantar. Y yo ya he hecho la composición del sustrato, que lo voy a decir para que lo separe. Lleva un 80% de ananama, un 10% de quince y una, como dije, y un 10% de humo de otra. Creo que es un sustrato más óptimo. Incluso tendría que haber echado quizá un poquito más de humo. Usarlo yo, en mi situación, yo no sé ustedes, porque tened en cuenta que yo estuve en Córdoba, y en Córdoba cuando llegamos, dentro de dos meses pasamos ya de cuarenta grados. Entonces el humo de humblía, además de alimentos, además de darle comida a largo, le va a dar un poquito más de retención de agua. Si no, yo el año pasado, hubo días que tuvo que ser arreglados y tres veces, fue una locura. En fin, el sustrato que ya es como lo que os he dicho, 80% cada más, 10%, lo que hizo que le aporte un poquito más de hierro y 10% de humo de humo. Así que vamos a empezar, voy a apartar esto aquí. La maceta es muy bonita, es una maceta china. Es una Jitsin china de calidad. Pero vamos, no es una maceta japonesa, no es una Tokonami, ni una Yogaisi, ni nada de eso. Yo este árbol, lo que no sé, lo que no sé, así está anclado. Así es que eso es lo primero que tengo. Uy, joder, ¿cómo pisa esto? Sí, está anclado, está anclado. Entonces lo primero, voy a buscar los alambres. Vamos a ver si yo lo encuentro. Aquí tengo uno. Es raro porque ya os he dicho que yo mis árboles no me gustan carlos. Pero este, pero también es que es un árbol muy alto. Entonces es normal que... Normalmente yo cuando anclo uno de mis árboles, porque tenga que hacerlo, lo normal, lo normal, es que lo tenga dos, tres meses, no más. Vamos. Ahí tenemos uno. Y el otro... El otro no tengo ni idea de dónde está. El otro no tengo ni idea. Así que es cuestión de buscarlo. Aquí está. 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 Aquí está, allí. Aquí está, aquí está. Así está. Aquí está. Ahí está. Aquí está acobor muy bajo, muy bajo el periódido, beş bajo y..." Estábaya yo... Cuando el periódido se ve, que en la ruta, No, este da poquita raíz. Se puede tirar 4 o 5 años y da lo gusto. No creo que me cueste trabado, sinceramente. No creo que me cueste trabado porque ya os digo que estos árboles no dan la cantidad de raíces que dan otros. Todavía me quedan unos cuantos bolsas que trasplantar. Y lo estoy haciendo por la tarde, totalmente nublado y con el foco que he puesto aquí improvisando porque... porque tengo que aprovechar, no puedo, no puedo esperar más tiempo. Me gusta manchar, no me gusta manchar. Tengo que trasplantar, no tengo manchar media. De esta manera, sinceramente, no creo que este árbol me cueste mucho trabajo. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Como veis, el árbol está sanote, sanote. Aquí tenéis el abono orgánico, sólido orgánico de vibración lenta, el que yo le hago. Tendréis por ahí un vídeo aclarando cómo hacerlo. No lo voy a meter ni comer, no lo veis, aquí tenéis el abono orgánico. ¿Entrará la maceta? No lo sé. Oye, pues ha echado un buen cepillón a este árbol, es muy poco tiempo, ¿eh? Ha echado un buen cepillón a este árbol. Tiene un cepillón bonito. Tiene un cepillón bonito. Un bonito. Tiene una raíz, y le tengo ganas desde siempre. No me gusta esa raíz. No me gusta esa raíz. Vale, y después de estar aquí... Pues yo que sé. Lo voy a dejar, pero... Que salen de aquí, salen todas. Aquí todo. Lo quito. bueno ahora vamos a estar unos deitas en vídeo en eso si yo lo quería decir vamos a distribuirle la resa porque el sistema informático que por cierto es nuevo me lo compré en diciembre pues está fallando está fallando y he ido a la garantía han dicho que sí que era ningún problema pero que tardan 12 14 15 días entonces lo que voy a hacer solo tendría que llevar la semana que viene lo que hubiese grabar lo que pueda y ya lo subiremos si no me falla subo hoy y los otros pues se quedan en la tarjeta de memoria de la tarjeta de memoria de la cámara tiene igual a ser un ordenador nuevo que me ha costado una pasta y ya me está fallando bueno pues vamos a cortar, yo creo que he cortado un poco, un poco de gusto para que entieras la vacía además que no tiene un, estas raíces de aquí al final, bueno que se las voy a quitar a ver... y ya es nevario, esto es madera va a nevar y, un buen te arroba se mueve, un te arroba se tiene un árbol, un buen las raíces como he dicho se me ha metido la tierra por lo menos las raíces como ya os dije tienen que tienen que ser radiales salgan para afuera aquí no estoy haciendo el trabajo este y estoy pensando en la maceta que no sé si me va a entrar después me cago la mano esta cosa para arriba y afuera no sé si me va a entrar pero es lo más fácil de mirarlo lo lógico no 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 contaba yo amigo no 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 mireo como el planta donde esta pero no puedo abrir de esta manera no mucho ay este es el blanco vamos a pisitarlo otra vez Esto es lo que tenemos que hacer en nuestra otra planta. Hay que aprovechar para hacer saneamiento de raíces para hacer una variga más plana. Ahora estoy seguro, seguro, seguro de decirlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. 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 Quantito... Two minutes después. 8 horas después. Vuelvo, se me olvida la pala, pero lo tengo aquí al lado. Hombre, esto no debe de ser un trasplante normal, o sea que básicamente se graba porque me había pedido que se grade, porque nos gusta. Pero vamos, que esto, la aplicación de eso ya es la mínima porque, en fin, siempre son las mismas. Voy a poner la maceta, se le queda, se le queda ideal, eh. Hostia, que guapa, tío. Se le queda guapísima. Se le soñan. O estaba yo preocupado con la maceta, os juro que estaba preocupado con la maceta. Porque, claro, el macetón que tenía, que era excesivo, o sea, era una maceta, eso fue una cosa de momento, venía, venía en una maceta enorme y tuve que meterla ahí de momento. Pero, bueno, no era la suya, ni mucho menos alta, esta maceta sí. Cuidado, con cuidadito, de no... Me gustaría pasarlo por encima de esto, como lo hace. A ver si se me sale, tío. Quiero pasarlo por encima de este punto aquí. Como siempre, tiramos, 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 así sube. Es que, si se me viene, si se me viene para abajo, como estaba haciendo, en este tocón es el que me está sujetando el alambre. Si se me viene aquí, me está perjudicando todas estas raíces. Lo mismo, le voy a buscar un tocón. Le voy a buscar un tocón, que lo tengo ya aquí. Este, con cuidadito, de no peluditar. Entonces, aquí, con este tocón, lo vamos a poner. Lo mismo. Tiramos, tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya se me ha salido el tocón. No, no sé. La botella. Ahí está. ¿Qué? No, ahí está. Me ha salido el tocón. No, no. No, no, no. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Aquí estáis en la ayuda. Si, la maceta ideal, la maceta es la suya, hace un poquito de reverencia, como veis, el árbol se inclina hacia el espectador, esta de ahí, vamos a quitarla, y esta no vamos a ver, que bonito está este árbol, que bonito está este árbol, a cada más, 80%, 10% de Kiri Uzuna y 10% de Humo del Hombre, quedaos con la composición por si os sirve a ustedes en vuestra ubicación, es que a mí particularmente es que me gusta echar un poquito de Kiri Uzuna, yo sé que el olivo quiere sustrato calcáreo, no ácido, pero yo llevo muchos años con el olivo y se me da muy bien este tipo de sustrato, bueno, vamos para allá, que entre bien entre las raíces, esta cosa queda, esta maceta ideal, si no, ya me lo digáis en los comentarios, estaba yo muy preocupado con la maceta, no sé, salía a la zona de González, lo miraba con el macetón que tenía, volvía, miraba la maceta, volvía fuera, un desastre, yo estaba preocupado con países, pero sí, 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 sin duda, la maceta sin éxito. Bueno, voy a enseñar una cosita, para ver, cuando pase esta raíz, no quiero perderla, esa raíz no la quiero perder, tan simple como esto, una horquillita de alambre, si quiere, claro, ahí está, ahí la fijamos, si quiere, ahí está, ¿eh? Vamos a seguir palilleando, que es muy importante el palilleo, si ponéis la mano, notáis como entra el sustrato, ¡Quídate ahí, hombre! ¡Quídate ahí! ¡Quídate ahí! ¡Quídate ahí! ¡Quídate la lata! La idea bien, que no haya bolsas del aire, es que como tiráis, os traéis toda la raíz por fuera, aquí de este lado voy a proteger un poquito más, que es donde parecen que están las raíces más cortas. Bueno pues, ya tenemos hecho nuestro trasplante de este bonito olivo, vamos a ver. Ahí lo tenéis, ahora con la parte, con mi sudadera negra seguro que lo veréis mejor. Bueno, es el frontal, perfil derecho, trasera, que tendremos que desarrollar con más de profundidad. El perfil izquierdo, y el frente. Hombre, yo creo que este árbol tiene un gran futuro, la maceta le queda ideal, eh. La maceta le queda estupenda. Bueno, pues ahora regá. Muchísimas gracias. Si os ha gustado, como siempre, le dais like. Si queréis suscribir. Y si no queréis suscribir, podéis ver los vídeos que son gratis. Muchísimas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.